Buenas tardes, bienvenidos a este salón de estudiantes, donde vamos a presentaros, tanto mi compañero Luis Fernando Bueno como yo, los grados de educación infantil y educación primaria, yo soy Natalia Reyes, que se imparten en el Centro de Magisterio de la Inmaculada, que es un centro adscrito a la Universidad de Granada. Y bueno, para todos los que tengáis interés en esta aventura de ser maestro, de ser maestra, pues lo primero, bienvenido y enhorabuena por vuestra valentía, es uno de los mejores campos en los que podéis disfrutar, estudiar, investigar y desarrollaros profesionalmente. Y nada, voy a dejar que Luis Fernando nos comente la estructura de grado y las particularidades que tenemos dentro de educación y luego ya retomo yo la palabra. Así que Luis, cuando quiera. Gracias Natalia por cederme la palabra. Buenas tardes a todos. Natalia ha dicho que ser maestro supone una valentía. Yo quería añadir un texto que circula mucho por internet, no sé si lo habéis leído, que dice que por los maestros pasan todo. O sea, el ingeniero más destacado que haya en la humanidad ha pasado antes por un maestro y probablemente el hecho de ese hecho en sí puede que lo marque, ¿no? Si tiene un buen maestro. Entonces, quien decide estudiar esto, aparte de la valentía, aparte de que quiere formarse bien, pues acabará siendo un buen maestro. Solo consiste en poner todo el empeño que uno pone en lo que va a ser su vocación. Una vez hecha esta aclaración, yo voy a explicar o voy a intentar explicar la estructura de los grados de magisterio, tanto en educación infantil como en educación primaria. El grado de educación infantil se centra en la educación de niños de 0 a 6 años y el grado de educación primaria en niños de 6 a 12 años. Bien, la estructura del grado es, los dos es común, aunque las asignaturas son distintas. El grado se compone de cuatro cursos, repartidos cada uno de ellos en dos semestres, o sea, cuatro cursos y dos semestres, y debéis cursar 240 créditos, 60 créditos por año, por curso académico. Bien, los 240 créditos se reparten en distintas asignaturas. Unas se llaman materias obligatorias, otras se llaman materias básicas, otras se llaman materias optativas, ahora hablaré un poco más de ellas porque aquí hay ciertas particularidades. Luego están los créditos de prácticas, que es quizá la parte más importante de los estudios de magisterio, porque supone 44 créditos, casi el 20% de lo que son los estudios de magisterio. Y por último está el llamado trabajo de fin de grado, que consta de seis créditos y es lo último que debéis realizar para graduaros en cualquier grado de estos de magisterio, tanto en educación infantil como en primaria. Aparte de ello, tenéis que acreditar un nivel B1 en una lengua extranjera y tenéis que hacerlo más o menos a la vez que la carrera, no forma parte de lo que son los créditos de la carrera. Bien, he hablado de materias básicas, que son determinadas, que tienen que ver con las áreas de conocimiento que a vosotros impartieron, tanto en educación infantil como en educación primaria. Materias obligatorias, que tienen que ver con la psicología, con la pedagogía y con las distintas áreas que he nombrado antes. Materias optativas, aquí me voy a detener un poco más. Debéis cursar 30 créditos de materias optativas. Teniendo en cuenta que cada materia suele tener seis créditos, pues debéis cursar cinco asignaturas optativas. Y lo podéis hacer de varias maneras. En educación primaria, en concreto, existe una posibilidad que se llama mención. Mención quiere decir que, aparte de la formación que vais a recibir como maestro en educación primaria, podéis añadir una especie de especialización en una mención. En el Centro de Magisterio de la Inmaculada se imparten ahora mismo cuatro menciones, que son mención en educación física, mención en atención a la diversidad, mención en lengua extranjera, tanto en inglés como en francés y mención en matemáticas y ciencias experimentales. La mención se compone de cuatro asignaturas, de esas que hemos llamado optativas, o sea, 24 créditos, de materias específicas de cada una de ellas. Si cursáis las cuatro y las lleváis a buen puerto, pues ustedes seréis maestros, tanto en educación… Bueno, básicamente la mención es maestro en educación primaria, con mención en cualquiera de las que os he nombrado. Eso lo decidí en… Se cursan en el cuarto curso y ya decidiréis si queréis hacer o bien la mención o bien cinco materias optativas, las que decidáis. También cabe la posibilidad de que curséis lo que se llama la DECA, que significa Declaración Eclesiástica de la Ciencia Académica. Es decir, cursando cuatro asignaturas afines podéis, además, conseguir la posibilidad de ser maestros de religión. Bien, eso ya lo iréis viendo en cuarto, pero es para que os hagáis una idea de cómo se distribuyen las optativas. Si os fijáis, he nombrado, al hablar de la DECA, competencias. Es una palabra que debéis tener muy presente a lo largo de todos los estudios de grado que hagáis, porque lo que vais a conseguir son competencias, o sea, habilidades necesarias y específicas para ejercer esta profesión, si es que la elegís, que yo creo que sí, de magisterio en el futuro. Bien, cada una de las asignaturas tiene sus competencias concretas y luego, en general, cuando uno tenga el grado de maestro, pues tiene unas competencias como más generales, como más básicas, aparte de las específicas en cada una de las materias. De todas formas, esto, si seguís, pues ya se os explicará cuando vengáis al centro, porque en el centro recibimos a los alumnos de primero cuando llegan y se les explica todo esto con mucho más detalle. Esto es para que os hagáis una idea. Bien, las prácticas, ya he dicho, que son muy importantes. Son 44 créditos. Se cursan 20 en el curso tercero y 24 en el curso cuarto. Y os vais a centros, o bien centros de educación, a coles, o bien a determinadas instituciones con las que participen y colaboran con el centro. Y ahora os explicará Natalia con más detalle. Y, por último, está el trabajo de fin de grado, que es un trabajo de investigación que vosotros ejercéis de cualquier aspecto docente, el cual ya se os explicará con más detalle. Y es, digamos, que el que os empieza a capacitar primero para la investigación personal y luego, por si queréis seguir con vuestros estudios, que se puede después de este grado. Pero, en principio, vamos a centrarnos en lo que es el magisterio, que es una… Hombre, yo lo tengo que decir probablemente por deformación profesional, pero es una de las profesiones, si se puede llamar así, las profesiones más apasionantes que yo he descubierto. Mis amigos piensan lo mismo. Y mis amigos, que no he estudiado magisterio, a veces nos hacen comentarios del tipo qué bien lo hacéis. Hay que ver lo que queda en vuestras manos. Hay que ver cómo parte del futuro que van a vivir nosotros, ya cuando tengamos una edad, o nuestro hijo, va a estar enriquecido por esa labor que ejercéis. Y, como he dicho al principio, que todo, hasta el científico más importante, en algún momento de su vida pasó por un maestro. Bien, ya para acabar, hay un concepto que debéis tener claro, que ahora os explicará Natalia con más detalle, que es el concepto de evaluación continua y de presencialidad. Es decir, debéis asistir a clase y la evaluación va a ser continua, o sea, de todo el trabajo que vais realizando, mucho más que lo que es la frialdad de un examen. Aún así, ahora os lo explicará Natalia. Gracias por haberme escuchado, bienvenido y os animo a que si queréis estudiar magisterio, por lo menos lo probéis. Os deis cuenta de lo importante que es y entonces valoraréis la labor de los maestros que habéis tenido. Le paso la palabra a mi compañera y repito, gracias por escucharme. Muchas gracias, Luis. Como comentaba Luis, parto de esa idea de la importancia que tiene un maestro o la importancia que tiene una maestra dentro de la formación de cada uno de nosotros. O sea, nuestra propia experiencia lo tendremos muy claro. Ha habido personas que nos han marcado. Y si os dais cuenta, hay tantísimas cosas que se aprenden en los primeros años de vida, de las que luego tiramos, tanto ya sea personalmente o para nuestros sueños, para nuestro día a día, que es que hay muchísimas cosas las que hay que enseñar dentro del magisterio. Así que son muchísimas cosas las que podéis aprender si cursáis alguno de estos dos grados. En esa obstatividad que da el grado infantil, que es el que yo coordino, como dice Luis, esto es una carrera apasionante, pero sobre todo lo que sepáis, si alguien os lo comenta alguna vez, no es un pinta y colorea. Aquí hacemos cosas muy, muy complejas, de una forma muy amena, pero con unos conocimientos muy profundos. Entonces, dentro de esa actividad que tenéis en infantil, pues las ciencias están presentes. Tenéis, por ejemplo, una asignatura de huerto o de pensamiento matemático. Podéis elegir asignaturas relacionadas con proyectos. Si habéis conocido algún cole que trabaja por proyectos de las formas más bonitas que hay para trabajar, porque es parte del interés de los niños. Tenemos asignaturas también de expresión artística, plástica, es decir, de educación física. Un maestro, una maestra tiene que estar formada de los pies a la cabeza. Así que ese abanico lo tenéis dentro de estos grados. La competencia digital, por ejemplo, que ahora mismo está tan demandada por las circunstancias que tenemos donde toda nuestra relación está mediada por la tecnología, pues le hemos puesto mucho en juego. Y la competencia digital también la desarrolláis, tanto en infantil como en primaria, porque es asignatura específica. Y a trabajar con robótica con niños es chulísimo. O sea, que ahí tenéis muchas cosas muy interesantes que aprendéis y que luego podréis aplicar porque nuestro mundo que se está formando va en esa línea. Y además tenéis oportunidades, si cursáis un grado, la tenéis en todos los grados, pero en educación también, de tener movilidad. Es decir, de poder iros a otro país o a otra ciudad dentro de España, pero a otro espacio para aprender una serie de asignaturas, pero sobre todo para estar dentro de otra cultura, que poquitas experiencias son tan enriquecedoras como esas. Luego podéis hacer el plástico que os comentaba. Luis, tenéis dos semestres de plástico, es decir, que durante un semestre completo, en tercero de septiembre, octubre, hasta enero y en cuarto, desde febrero hasta junio, estéis en los coles. Es decir, vais a aprender haciendo. Y es base de la experiencia. Al final, si lo juntáis, sería un año completo de práctica que tendréis vuestra formación. Y que ha ganado magisterio con este paso que teníamos de la diplomatura al grado, pues ahora mismo tenemos mucho tiempo de práctica. Y luego también las salidas profesionales que os vais a encontrar cuando terminéis vuestro grado son variadas porque los docentes tienen que estar en la aula y ahí estarán y estaremos siempre. Pero también hay otro espacio educativo donde necesitamos estar. Tenéis, y en el practicum lo podéis ver, tenéis practicum en educación vial, tenéis practicum en el hospital, tenéis practicum en diferentes espacios de educación no formal, es decir, de sitios en los que no es cole, pero sí que es educación. Y ahí estáis. Hay un campo social donde se puede trabajar. Nuestro centro tiene contacto con voluntariado. Podéis estar en el barro, en el barro educativo donde queráis. O sea, tenéis muchas oportunidades para poner en práctica vuestro ser maestro. Y ya para no cubrir más el tiempo que tenemos establecido, os voy a enseñar la página web que tenemos para que os informéis de más cosas si lo necesitáis. Os la pongo aquí en un salto. Y tendréis información sobre el grado infantil, sobre el grado de primaria, sobre las actividades que vamos a hacer y aquí la podéis ver. Vídeos sobre las actividades que hacemos. Y sobre todo, sobre todo, si esto os gusta, como dice Luis, probadlo. Porque además engancha. Es de las cosas buenas que tiene la vida que una vez que pruebas, veis que realmente eres muy feliz haciendo esto. Así que sí que os invito a que si tenéis esa inquietud y esa vocación, la alimentéis y la pongáis en práctica en nuestro centro. Eso la paso más deprisa. Estamos en redes sociales, ¿vale? Estamos en Facebook, en Twitter, canal de YouTube, en Instagram. Ahí nos podéis encontrar. Y sobre todo, con esta incertidumbre que tenemos del escenario que nos encontraremos, no os preocupéis. Que sea el que sea, estemos presenciales, estemos semipresenciales. Lo que las circunstancias manden, nosotros estaremos ahí. ¿Vale? Y esa evaluación continua la podremos hacer porque tenemos un seguimiento y un seguimiento individualizado muy fuerte. Tened en cuenta que somos un centro chiquitito. Y esa es la ventaja de poder conoceros con vuestro nombre y apellido a cada uno de vosotros y vuestras circunstancias. Así que Luis, yo creo que ya cerramos. Y un placer. Y aquí estamos. Preguntadnos lo que queráis. Estamos en el chat y en redes sociales. Y allá donde nos busquéis, nos podéis encontrar. Pues un abrazo. Exactamente. Yo también me despido ahora de vosotros. Y lo que queráis, estamos a vuestra disposición para que nos hagáis las preguntas que estimeis oportunas. Gracias por vuestra atención.